Estaba haciendo sexting, yo lo vi, sexting con Violeta. Nos estamos pasando aquí. Estaban así de... No, no es cierto. Sí, te vi. Claro que sí, te vimos. Hasta una foto sensual vi que te tomaste. Ay, creo que no. Claro que sí. Creo que no. Alexa Arcadia, nuestra sexóloga, nos va a platicar precisamente de eso, de esos mensajitos medio candentes que de pronto nos atrevemos a enviarle a nuestra pareja. ¿Es bueno hacerlo o no, Alexa? Pues mira, tiene sus ventajas y desventajas. Digo, hay personas que no saben qué es el sexting. Bueno, para las personas que no saben, es el envío de mensajes por medio de fotografías y video también. El problema es que este contenido, como es sexual y erótico, muchas veces ha ocasionado muchos problemas. Se presta al famoso ciberbullying. ¿Por qué? Porque si yo le mando una foto a un amigo o a alguien que yo realmente no conozco bien, obviamente esto lo puede él empezar a difundir. Ha sucedido con algunas estrellas, ¿no? Claro. Gente del mundo del espectáculo, que los extorsiona. Ahora, hay una página web específica donde recopila todo este contenido y los empiezan a hacer virales. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque todo lo que subimos a la web, ahí se queda. Es difícil recuperarla. A ver, sí entiendo. El sexting es cuando, por ejemplo, tú estás chateando con, bueno, yo con una chava y ella me empieza a mandar fotos acá de sus... Provocativas de todas. De sus chiquitibumbumbitas, de su... Así toda sensual enseñando la pompa, ¿no? Y yo le regreso una. O pueden ser también como mensajitos de qué traes puesto en este momento y empezar como a traducir a través de mensajes. Es que puede ser un juego erótico con la pareja cuando realmente la conoces, pero que tampoco se confíen porque a veces terminan mal, se enojan y la misma pareja... Exhibe todas. Exhibe las fotos. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, en verdad, porque aparte, ahora que estoy investigando de este tema, los adolescentes están, pero en verdad, súper activos en este tipo de mensajería. Adolescentes, estamos hablando entre 10 y 16 años. ¿Entre 10 y 37? Y adolescentes y 37. Oye, pero además, como papás también, ¿cómo reaccionar? En alguna ocasión me tocó que una señora que trabajaba conmigo en la casa, me contó que su hija le descubrió unos mensajes de este tipo a su hija, con un chavito. Y estaba ella devastada porque no sabía cómo tomarlo, porque lógicamente en nuestro tiempo, pues no se usaban este tipo de... Claro. O tanta apertura, yo creo. Sí, mira, cuando pasa eso, lo que tenemos que hacer como papás es hablar con los hijos. Y explicarles a qué se están exponiendo, cuáles son las consecuencias de este tipo de mensajes. Porque, de hecho, ya si te cachan un mensaje como adolescente o como un niño, que empieces a enviar este tipo de videos o imágenes, ya estás incurriendo a un delito. Entonces, sí, es bien importante que cuiden mucho todo lo que están manejando los hijos en los celulares. Ahora, puede funcionar también con una pareja ya estable, si está a esta distancia, si no se vive en otro país, en otro estado. Pero vuelvo a lo mismo, hay que tener mucha confianza. Ahora, tomen precauciones, porque si te vas a mandar una foto, porque ya es la dinámica que tienes con la pareja, bueno, pues procura no exponer tu cara o algún objeto o un tatuaje que te pueda identificar. Te voy a decir, no te tatúes mejor, porque ya con eso te identifican, ¿no? Sí, porque ya con esto te cachan rapidísimo y ya saben quién es. O le editamos y le quitamos así como de... Sí, también, pero que se cuiden. No, hay que tener mucho cuidado de hacer eso, igual, lo de la cara está bien, porque ya luego si te agarras el celular tu esposa o tu marido... No, ¿verdad? No, no, ¿qué pasa? No, 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 no. Ah, no, digo, yo digo, ¿no? Está bien que sea viernes, pero qué. Oye, eso sería otro tema para debatir. Ah, sí, infidelidad, infidelidad, porque eso podría ser infidelidad también. ¿Cuenta o no como infidelidad? Ese sería un buen tema libre, ¿no? Sí, podremos hacer un buen tema, sí, de infidelidad. El sexo. Todo el tipo de infidelidades. Sí, entonces, digo, está padre si lo van a manejar, si lo quieren hacer como juego erótico, pero sí, en verdad, que sea con alguien que realmente confíe, porque también entre amigos, o sea, si yo le mando un mensaje a una amiga para exhibirle algo, a veces las amigas también son bien canijas, empiezan a mandar la foto o el video. Y luego resulta que no se sabe por dónde se filtró la imagen, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Ay, o sea, que mi querido Archie ya no vaya a salviar ese tipo de cosas. No, la verdad es que yo no le entro a eso. No, eso no, 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 para nada. Yo ahí sí. ¿Para qué? Luego, imagínate que publican una foto tuya o estar con el pendiente, que te estén extorsionando. Sí, sí, y tampoco las guardan en correos, ¿eh? Ah, no, bueno, no, bueno. Ay, qué bueno que viniste. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Alex. Agradezco mucho. Gracias, chicos, gracias. Vamos con el sexting, por favor, muchachos, y vamos del otro lado del estudio. Ya déjase celular, por favor, este, Coco, con Aníbal. ¡Gracias!